¿Cómo están amigos, seguidores de la página oficial Academia Éxito Piura? Queremos llegar con un saludo especial para todos los alumnos y exalumnos que conforman la gran familia exitina. Saludo de parte de su amigo Luis Carrasco García, desde el corazón de Guangabamba, ya en tu corazoncito mi amor. ¡Saluditos a todos mis cracks cracks! Se pasa, te clicas. Si le falta, te da, te agregamos, te sumamos. ¿Quién es el profesor que son eso? Te equiva, te equiva, te equiva. ¿Cuál es nuestro residuo? ¿Nuestro residuo es? Profesor, es lo mismo. ¡Claro! Repasadita, que son nada más, ¿verdad? Observa, tenemos lo siguiente, mira. El operador es G, ¿de acuerdo? El operador es G, mira, muñeco, muñeca. Te están pidiendo, te están diciendo que G de X al cubo más X cuadrado es equivalente a X a la quinta más X, ¿sí? Y ahora te están diciendo, calcula BG de 1, calcula BG de 1. Vamos, que ingresamos, ¿cuál sería? Diego, pero balnearios son playas, no son caseríos. Tampoco encajan en las últimas palabras. Esa es la respuesta, la alternativa, bueno, poblados. Y recuerden que la palabra estela, ¿qué significa? La huella que deja en el mar cuando la embarcación va avanzando, ¿sí o no? Huella, estela, son sinónimos. En este caso, pues, marcamos el punto A y el número de cuantos limitas necesitan, ¿verdad? Y el siguiente, es el punto A. El punto B, más o menos, ubicas por aquí, ¿ya? Creo que así tiene cinco limitas, ¿no? Entonces marcamos el punto B. Por acá tenemos un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Bueno, pues, lo voy a cortar como aquí. Eso. Bueno, entonces, me da la velocidad inicial, ¿no? Me dice que es en este caso de... Ok. Luego, el menor por el menos, te va a dar más. Raíz de 7 por raíz de 7, que te va a dar 7. ¿Sí? 7 raíz de 2 entre 2. Vamos. 7 raíz cuadrada de 2 entre 2. Acá hay un punto B, más y por este menos, te está acá. Te va a tirar un mínimo. ¿Sí? Y acá.